En este vídeo vamos a racionalizar estos cuatro ejemplos que tenemos aquí. Racionalizar significa quitar las raíces del denominador. Racionalizar es algo que suele costar mucho trabajo. Por lo tanto, espero que con estos cuatro ejemplos que tengo aquí, los cuales son cada uno diferente, espero poder ayudar un poco a que se entienda mejor. Bien, dicho todo esto, vamos a comenzar racionalizando el primer ejemplo de los que tenemos. Tenemos 3 partido 2 raíz de 2. Queremos quitar la raíz del denominador. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo primero que tenemos que tener claro es que esto no podemos cambiarlo. Todo lo que hagamos tenemos que dejar igual lo que tenemos. Para explicarme un poco, no podemos multiplicar por 4 por la cara, porque si multiplicamos por 4 ya no tendríamos lo mismo que tenemos aquí. Entonces, todo lo que hagamos tiene que tener un sentido. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es multiplicar por 1. Sabemos que si multiplicamos un número por 1, el resultado es de nuevo dicho número, por lo que en este caso sí que no habríamos cambiado nada. ¿Vale? Pero este 1 lo vamos a escribir de otra manera, un poco mejor o en vez de mejor es un poco más conveniente, que nos conviene un poco más. ¿Cómo vamos a escribir este 1 de aquí? Pues lo vamos a escribir como raíz de 2 partido raíz de 2. Raíz de 2 entre raíz de 2 es 1. Por tanto, no habríamos cambiado nada. ¿Por qué lo hemos escrito como raíz de 2 entre raíz de 2? Porque como aquí tenemos una raíz de 2 que queremos quitar del denominador, ahora, al realizar esta multiplicación, en el denominador nos va a quedar 2 raíz de 2 por raíz de 2. Y sabemos que raíz de 2 por raíz de 2 multiplicar un número por sí mismo es igual que elevarlo al cuadrado, por lo que nos queda 2 por la raíz de 2 al cuadrado. Y raíz de 2 al cuadrado podemos quitar la raíz con el cuadrado, por lo que nos va a quedar 2 por 2, que son 4. Entonces, con esto ya habríamos quitado del denominador la raíz de 2 que nos estaba molestando. Ahora lo que vamos a hacer es poner lo que nos quedaría en el numerador, que es 3 por raíz de 2. Y aquí igual, 3 por la raíz de 2. 3 por raíz de 2 ya no habría que operarlo. Ya la raíz en el numerador no nos importa. Lo que nos importaba era quitarla del denominador. Por tanto, tenemos que esto de aquí y esto que teníamos aquí al principio es exactamente lo mismo, pero aquí ya no tenemos raíces en el denominador. Por lo tanto, ya lo habríamos racionalizado. Vamos ahora con el segundo ejemplo. Ahora, en el segundo ejemplo, tenemos 5 partido la raíz cuarta de 3. Entonces, al igual que antes, vamos a multiplicar por 1, pero este 1 lo vamos a reescribir de otra forma. ¿Cómo vamos a reescribirlo ahora? Pues bien, ahora tendremos que multiplicar y dividir por algo que, al ponerlo aquí y multiplicarlo por raíz cuarta de 3, esta raíz cuarta se nos va. Pues entonces, imagínate que yo multiplico y divido por la raíz cuarta de 3, utilizando el mismo razonamiento que hemos hecho antes. Si ahora multiplicamos raíz cuarta de 3 por raíz cuarta de 3, lo que nos va a quedar, lo voy a poner por aquí, es raíz cuarta de 3 al cuadrado. 3 por 3, 3 al cuadrado. Pero ahora no tenemos una raíz cuadrada, tenemos una raíz cuarta. Por tanto, esto no nos valdría, porque con esto no podríamos quitar dicha raíz. ¿Qué nos haría falta aquí para poder quitar la raíz cuarta? Pues nos haría falta que aquí, en vez de un 2, hubiese un 4. ¿Cómo vamos a conseguir que ahí haya un 4? Pues en vez de multiplicar por 3 elevado a 1, vamos a multiplicar y a dividir por 3 elevado al cubo. 3 elevado al cubo. Si ahora multiplicamos raíz cuarta de 3 por raíz cuarta, lo vamos a poner, raíz cuarta de 3 por raíz cuarta de 3 al cubo, esto es igual a la raíz cuarta de 3 elevado a 1 por 3 elevado al cubo. Se suman los exponentes y nos queda 3 elevado a 4. Y ahora sí, esto es lo que queríamos para poner que la raíz y el 4 del exponente se nos va. Y nos va a quedar en el denominador un 3 ya sin la raíz cuarta. Ahora en el numerador simplemente ponemos lo que tenemos, 5 por raíz cuarta de 3 al cubo. 5 por raíz cuarta de 3 al cubo lo podemos poner, si queremos, como 27 y ya estaría. 5 por la raíz cuarta de 27. Igual que antes, que en el numerador haya una raíz, no nos importa. Racionalizar es quitar la raíz del denominador. Y una vez hecho todo este procedimiento, tendríamos que este término de aquí y este término de aquí del final son, de nuevo, lo mismo, pero aquel no tiene raíces en el denominador. Por lo tanto, estaría racionalizado. Vamos ahora a racionalizar el ejemplo número 3. Tenemos 2 menos raíz de 3 dividido 3 raíz de 2 más 1. Ahora, en el denominador, tenemos una suma. ¿Cómo vamos a racionalizar con una suma en el denominador? Pues tendremos que multiplicar por una fracción en donde vamos a poner un número llamado el conjugado de este denominador. ¿Cuál es el conjugado de este denominador? Pues es 3 raíz de 2 menos 1. Donde aquí pone un más, aquí pondremos un menos. Si aquí pusiese menos, pues aquí pondríamos un más. Este es el conjugado, tanto en el denominador como en el numerador. ¿Por qué hemos multiplicado por este número? Pues porque conocemos una identidad notable, la cual nos dice que a más b por a menos b es igual a la diferencia de los cuadrados. Entonces, como aquí tenemos dos términos sumando, nos conviene multiplicar por los dos mismos términos, pero en este caso, restando, para poder ponerlos ambos al cuadrado y para poder quitarnos la raíz. Entonces, esto nos va a quedar como el numerador, lo ponemos tal cual, 2 menos raíz de 3 por 3 raíz de 2 menos 1. Ahora, en el denominador vamos a aplicar esta propiedad y tendremos a al cuadrado, donde a es 3 raíz de 2, por tanto, 3 raíz de 2 al cuadrado menos el 1 al cuadrado. Vale, ahora vamos a seguir operando por aquí. Tenemos que 3 al cuadrado es 9 y raíz de 2 al cuadrado, la raíz y el cuadrado se nos va y nos queda el 2 menos 1. Con esto ya habríamos quitado la raíz del denominador. Bueno, arriba en el numerador nos va a quedar la multiplicación de estos dos paréntesis, que es 2 por 3 raíz de 2, 6 raíz de 2. 2 por menos 1 menos 2 menos raíz de 3 por 3 raíz de 2 es menos 3 raíz de 6 y menos raíz de 3 por menos 1 más raíz de 3. Aquí tenemos 9 por 2, 18, menos 1, 17. Y con esto habríamos terminado de racionalizar este ejemplo, ya que esto que teníamos al principio es exactamente lo mismo que esto que nos ha quedado aquí al final. Pero ya no tendríamos raíces en el denominador. Vamos ahora a resolver el ejemplo número 4. En este ejemplo número 4 tenemos en el denominador, vamos a escribirlo, 2 raíz de 2 menos raíz de 3, dividido... Ahora tenemos una resta de dos términos en el que ambos términos tienen raíces. Tenemos raíz de 3 menos 2 raíz de 5. Este puede parecer más complicado, pero se realiza exactamente igual que el ejemplo número 3. Vamos a multiplicar y a dividir por el conjugado del denominador. En este caso el conjugado es raíz de 3 más 2 raíz de 5. Y raíz de 3 más 2 raíz de 5. Esto, por el mismo motivo que hemos dicho antes, es una diferencia por una suma, lo cual es igual a la diferencia de los cuadrados. Nos quedará raíz de 3 al cuadrado, raíz de 3 al cuadrado, menos 2 raíz de 5, 2 raíz de 5 al cuadrado. Y en el numerador vamos a ponerlo 2 raíz de 2 menos raíz de 3 por raíz de 3 más 2 raíz de 5. Esto será igual a, vamos a ponerlo por aquí abajo, en el numerador, vamos a realizar las operaciones. Nos queda 2 raíz de 6, 2 raíz de 6, 2 raíz de 2 por 2 raíz de 5 es más 4 raíz de 10. Ahora, menos raíz de 3 por raíz de 3 es menos 3. Y menos raíz de 3 por 2 raíz de 5 es menos 2 raíz de 15. Partido todo esto entre raíz de 3 al cuadrado, raíz y cuadrado, se nos va, nos queda el 3, menos, aquí tenemos 2 al cuadrado, 4, por raíz de 5 al cuadrado. Quitamos la raíz de 5, quitamos la raíz de 5, quitamos la raíz de 5, quitamos la raíz con el cuadrado y nos queda un 5. 4 por 5 son 20. Y 3 menos 20 son menos 17. Menos 17. Por lo tanto, bueno, vamos a cambiar este menos, vamos a reescribirlo mejor. Vamos a poner el menos que está aquí abajo, lo vamos a poner en el numerador. Y nos quedará que todo lo del numerador cambia de signo. 3 más 2 raíz de 15, menos 2 raíz de 6, menos 2 raíz de 6, menos 4 raíz de 10, menos 4 raíz de 10. Todo ello partido 17. Y con esto habríamos racionalizado el ejemplo número 4. Y esto que tenemos aquí es exactamente lo mismo que esto que hay aquí, pero sin raíces en el denominador. Bueno, y ya habríamos terminado de racionalizar los cuatro ejemplos que teníamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!